¿Qué pasa con Rússia? Esto es extraño. Se muestra las lecciones de energía de dos separados mundos de caos. No pensaban que me pudieran truñar con esa esmeralda falsa. No quiero parar, aquí el prota soy yo. Pero esta escena mola a un huevo. Si yo se debería ser el que les diga que aquí... El que pone la jeta. Esta mola. A mi me enoja. Esto en un malo mola. Si algo me pasa a mí, le hará parte a tú. Y no puede tener las puertas directamente porque tenía que hacer una fase entremedia. Pero bueno, dejémoslo ahí porque esta fase es la que más me gusta de Eggman. Creo que puedo volar, volar. Aquí la puntuación parte de ese rango A es una exageración. Será hijo de puta cuando tiene la mano muy larga. No me toques loco. Oye, oye que tío más spam. Venga ya, me ha dejado un toque. Ah, hostia puta. Una cosa falsa de bichos. Si quieres planear, planea. Yo no te lo prohíbo. La puta X me está dejando vendido en el mando. A ver si voy a tener que cambiar el mando o algo. No, no, aquí solo había anillos. Hay un tigretón de estos. Esto mira, además que te ponen ahí súper, súper dotado a los tíos para poder hacerte peces ahí. Es fresquísimo. Esta partida cuando volar, volando. Después que te ponen a hacer unos combos, te ponen a más cosas que solo siguen de decoración para hacerte combo. Pero luego la puntuación para el rango A es súper jodida. Si muero es imposible de hacer, evidentemente. Pero... Mira, es casi un 7 porque sí. Habiendo 3 enemigos nada más. No, no quería disparar. Quería combinar con los dos para hacer más combos. No, no voy a ir rompiendo, me metiendo todo con la cabeza. Claro que sí. Disculparás el combo, el tuño está más tratado mejor. No hay rompiendo, me metiendo todo con la cabeza, claro que sí. Ahí me ha llegado el lobo. Ah no, que está en falta lo que parece. Está terminando ya casi la historia, macho. No sé si la terminaré hoy. Bueno, la historia de los malos, claro, falta la final, claro. Ah, sí, 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 esto me encanta, me encanta, me encanta. La armadura de protección, además que te da un huevo más de vida y además que está todo chula. Así, en rojo. Y esto ya sí que es totalmente gratuito. O sea, esto es violencia gratuita. Y te ponen aquí fijo, te ponen enemigos que es que no te pueden disparar ni hacer nada prácticamente. Yo creo ninguno. Y te lucras a puntos y a combo y a todo. Disparale ahí a los generadores, esos o los que sean. También te da combo. No te ha echado nada, pero te da combo. Me dice 11 perfe, hay que intentar hacer 11 que es el perfe. Me ha pegado algo. Será posible? No me lo puedo olvidar de creer. Es que mire, llevo cuarenta mil puntos y no he hecho nada. No tengo la llave echado todavía tampoco ni nada. Mierda, ese tío tiene como diez o once partes él solo. Me voy a haber hecho un perfect gratis y le he disparado sin querer por querer romper las cosas. Tú no me mires así. Míralo, es que no estaba en su ángulo de visión. Tiene una plataforma debajo y me está pegando. Si alguien se le diga, macho, cosa más falsa. Paso, subiría así normal. Casi no llega. Mi perra, machos que haces. Son más falsos. En el último trailer de Sonic Generations se vio una imagen de Chao, de Perfect Chao. Creo que al final es únicamente uno. A ver qué tal lo hacen. Porque puede molar, o sea, el juego puede molar. Tiene todas las de molar, pero es que... Aún son capaces de cagarla. Y que te diga, si me hiciera SEGA OF AMERICA, que no sé quién lo hace, pero imagino que será el Sonic Team de Japón, igual que todos los últimos juegos. Y que te diga, si me hiciera SEGA OF AMERICA, me molaría más. Pues joder, si han hecho este juego, no puede salir mal. O sea, hicieron los Sonic Adventure. Los Sonic Adventure fueron los últimos buenos. Luego, con Sonic Heroes y toda esta mierda, se la podían haber ahorrado. Pero eso ya fuese cagado. Pues, según que he entendido, que no lo sé seguro, la verdad, fuese cagado. Capón. O sea... La culpa es del PONTINI, lo sabes. Será puta. No, no dispares. Estás muy loco. Pero tú no estabas muerto. Putos, putos chavos. No, me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Joder, la madre que os parea a todos. Un puto chavos este, pero que no se quiere morir. Y el... Y el robot, que no sabe los cojones tampoco morir. Es que tú tenías que haber estado muerto antes y no haberme matado. Eso con las bolas que nunca me han dado en la puta vida y ahora me las como. Es ponerte a grabar y hacer cosas que no haces nunca. Es que ahora todos... Y además estos, mira. Ahora estos son como los de antes, pero tienen dos golpes. O sea, dos locón y dos más puntos que te llevas. ¡Te he disparado, venga ya! ¡Oh, hostia, macho! Esto ya se me están subiendo a las barbas. Esto no puede ser. Mierda, no me tiene que haber dado. Venga, baja. ¡No! ¡Joder! Es un robot gigante y no puede pulsar un... Una mierda. ¡Salta! ¡Puta equis! ¡Joder! El puto mundo me la está jodiendo. No quiere saltar a veces. ¡Joder! Mira, mira, yo cómo ir esta parte de aquí como mentioned. La gente es que está muy cierra, macho. Este mapa. Además que es tope plataformero pa' ser de ATMAN. ¿Tú? ¿De dónde coño has salido? Madre mía, estoy muriendo un montón ahora que me doy cuenta con la historia de los malos. Ese móvil es muy innecesario, sobre todo porque no me ha llevado a donde quería. De todas formas es que esta me acuerdo que en modo difícil era una barbaridad, había un montón de nervios, había un montón de todo, esta en modo difícil todas las partidas molan más, porque les meten, salvo Green Forest, Green Forest en modo difícil es una puñetera mierda, que nada más que hacen es que en los caminos estos por los que vas de bosque, te ponen por ahí bolas de pinchos que no puedes saber de antemano dónde estás, dónde están y te las pones. Esa es feísima, pero el resto en modo difícil molan un huevo más para las pantallas. Pero es que esta, no sé cuántos cientos de miles de puntos me tuve que hacer para pasármela, pero fue buenísima. O sea, había un montón de enemigos por todos lados y de todo, y molaban un huevo. No como ahora que me lo estoy haciendo como el culo. Esta fase es totalmente como la de Final Rush de Sonic, pero también como Final Chase que viene después, es como que es tres veces la misma partida. Creo que una con Eggman. Pero joder, de últimas partidas, después de la de Sonic y la de Shadow, es la mejor. La de Eggman. Y aquí una taladoradora. Vale, esto sí que no tiene ningún sentido, no hay quien se lo explique. ¿Por qué tienes una taladoradora en una colonia espacial? O sea, ya está construida. No es que sea un meteorito y nada así. Es una colonia espacial donde ya... No he cogido ni una caja, chavo, me cago en la puta. Pero digo, es una colonia espacial. Hay gente viviendo, supuestamente. Hay gente investigando y ya está construida. Es una construcción, no es un meteorito al que hay que excavar nada ni nada. ¿Por qué coño hay un excavador ahí? No lo sé. No me lo explico, la verdad. Tenían que meter algo espectacular para el final y se inventaron eso. Y ahora no hay chavos ni nada, me cago en la puta. Tenían... Tienen que evolucionar de una puñetera vez. Porque no pintas nada, tal vez. Oh, la pistola de Eggman. Que luego también en el Fantastic Star Online está de arma especial. Puedes cogerte la pistola de Eggman y tira... Tira ondas. Sónicas. Es Molon World. La pistola de Eggman la verdad que no la había visto antes en ningún otro puto lado. Pero... Molon cojón. Y ya llegamos a esto. Sónica ha llegado ya a tope rápido. Es que mal, además que tengo la armadura ahí queda a tope guay. Y si lo dices en voz alta, a lo mejor no te oigo. Me cojo. Me hacía muy bien, quédate ahí. Ya verás que risa. Si felicidades, es usted el ganador de un paseo por el espacio gratis. El final va a ser explosivo. Es que esto ya es querer matar a Sonic, no como en otros juegos. Que parece que yo que sé. Que parece que no quiere matarlo, macho. Lo que hice ya es una escena que si juegas la primera historia de los malos a lo mejor te puedes incluso creer por un momento que lo ha matado, de verdad. Que bueno, sabes que no, pero joder. Que la escena... mola. Ahora es que las músicas en todas estas escenas les pegan casi todas. Vamos a ver que haya una música de Rush por ahí jodiendo la escena. Que no es que esté mal la música de Rush, pero no sé, es un poco anticlimática. Pero estas las escenas así genéricas, que no tienen el tema de ninguno, tienen algún tema así de tensión que mola bastante. Oh no, esos puto Tails es que... Con Eggman, vale, tiene... Contra Eggman tira láser, pero es que contra Tails también tira láser. Así que me voy a cagar en Toh. Esta es la... Dios, es que odio esta pelea. Es que no hay sitio para correr ni nada. Y ponen la explosión en el medio que a veces me lo como yo en lugar de él. Lo bueno es que ahora... La única ventaja que tengo ahora mismo, que tengo el... Que tengo... Oye, no me falta una mejora con Eggman. Ah, sí. Las explosiones mejoradas, pero no se consiguen... Pero mira, me está tirando láser ya. Ya. Vas a venir a mi casa a rirte de mí. Venga, hombre. Tírame más cosas, ¿sabes? Ala, fuera. Nooooo. Es que lo bueno es que con el escudo de man aguantas más, porque si no hasta ahora han jodido. Y eso que me ha tirado los láser como el puto culo. Que con Tails no me los consigo esquivar nunca. Increíble. Ya. Te conozco. Que conozco. No bien. Aún. Bueno. Bueno. ¡Vamos a ver el minero TV. Bueno. Y ahora, ya, ya... Buenino es como el que yo... ¿En un? Bueno. Vamos a ver.